Hoy, en un ratito, estaría llegando la primera tanda de 100 dosis que vienen destinadas exclusivamente a personal de salud y que se va a ir priorizando de acuerdo al riesgo, o sea, el grado de exposición que el personal tiene, se va priorizando y se va a ir vacunando en orden de riesgo, digamos. Médicos, enfermeras, mucamas, bioquímicos, quinesiólogos, odontólogos. Vamos a ir siguiendo el orden de todo personal que se expone a mayor riesgo hasta terminar así con toda administración y todo el personal de salud para después continuar con la estrategia de seguir mayores de 70 años, de, en segundo lugar, 60, 69, y ya después todo lo que es seguridad, personal de penitenciaría, policía, etcétera, y después grupos de riesgo y a lo último ya todo personal docente, no docente. Entonces, las vacunas acá vienen para todo el departamento. Es decir, que nosotros vamos a estar vacunando médicos, enfermeros de toda la zona en esta primer tanda, ¿sí? Así que viene destinada a todo el departamento. Así que yo estimo, porque todavía no tengo los datos de las otras localidades, pero que tenemos un 20% nada más de personal. Estas 100 dosis van a abarcar también personal de 107. De 107 sería chofer y enfermera en esta primera tanda. En 10 días aproximadamente estaríamos recibiendo la segunda tanda de primera dosis para ya terminar, en teoría, con el personal de salud. ¿Cuándo van a empezar con la vacunación y cómo se van a ir organizando? No, ni bien llega la vacuna, se sigue el protocolo que está ya estipulado que hay que hacer y más o menos cuando se termina con todo el protocolo de ver de la cadena de frío con la que vino la vacuna, colocarla en el freezer, etcétera, etcétera. Yo calculo que en media hora, una hora, ya empezamos con la vacunación del personal. Doctora, bueno, ¿cómo han diseñado el espacio donde se van a guardar las vacunas? No, en realidad es el freezer que recibimos hace un tiempo y nada más que eso. Y se guardan acá en lo que sería el nodo, quedan almacenadas acá. Pero nuestra idea hoy es vacunar, entre hoy y mañana, colocar esas 100 dosis. Es algo muy importante porque la vacuna viene a salvar vidas, ¿no? Entonces, para nosotros es muy emocionante. Muchas gracias.